Se la deja Eric Flor, el ex San Lorenzo que busca en el 1 contra 1 a Maga y descarga con Vildosa que prueba para 3 triples. La termina perdiendo, lo queme a Franco. Ahí la tiene Flor, descargando con Robinson. El lanzamiento de Tracy, conversión de... Alicio para Balbi, los dos ex argentinos de Junine. Balbi que prueba para 3 triples. Combo loca con el muy buen primer cuarto, con esta gran producción del conjunto de Quilmes. Maldonado para 3. Sigue San Simone con la pelota, no hay pica en rol, tampoco hay descarga, la recupera Calvo y a correr con locura Calvo. Van el 1 contra 1, se apoya en el que está bien arriba. Alicio con Maldonado, base extra para Spano, anímese Tommy. El lanzamiento y la conversión, pero Maldonado da un pasito para atrás para poder recibirlo. Ahí va Johnny que prueba para 3. Vildosa, pase de baja de Lava, el lujo para Flor que prueba para atrás, que se está poniendo el overall en la defensa. Flor que prueba para 3, triples Eric. Ahí la tiene Calvo, yendo por línea de fondo, bandejita pasada. Otra recuperación con Flor y a correr con Vildosa. El lujito con Basuel, ahora se aposa en el cristal. El juego de Maldonado, mientras tanto aquí, el juego para Philly. Conexión de Maldonado con el loto americano. El que recibe es Slava que venía barriendo por el fondo. Ahí va Ariel para un lado y para el otro, me parece que caminó, me parece que movió el pie vivot, pero puede convertir el conjunto de Mar del Plata. Va cuello para 3, triple. Maldonado, se postea Alessio, otra vez a darle de comer a Nacho. Ahí recibe Ignacio, la defensa es del Lava. A ver qué hace, descarga con Balbi. El tiro volado ahora de Franco. Ahí va Luca con la pelota, para un lado y para el otro. No hay conexión con Slava, así lo hay con Basualdo. Y van con el movimiento, el medio ganchito y la conversión de Basualdo. Cacheteando desde atrás Bildosa, la recupera Cuello. Descarga con Clemente, que se anima al lanzamiento de 3 puntos, triple. Y si no puedo tirar, descargo. Franco con el lanzamiento de 3 puntos. Recupera Balbi, el dueño de la pelota. La Liú para Clemente. Cerramos el echar. El juego con Clemente y se termina el partido. El juego con Clemente y se termina el partido.